On Shemmy, Shemmy, On Shemmy On Shemmy, Shemmy, On Shemmy On Shemmy, Shemmy, On Shemmy Buenas gente, vale, mi prima dice que nunca nos presentamos, así que Yo soy Mari, y soy Lenis Así que hoy, en el vídeo de hoy, que por fin podemos actualizar más a menudo En el vídeo de hoy vamos a ver un K-Pop Challenge De canciones, de adivinar la canción en un segundo, a ver qué tal se nos da Y lamentablemente he perdido y me tocan las nuevas Y yo soy de las que sigue la segunda generación del K-Pop No estoy muy en la tercera, así que... A ver... Un segundo Un punto por el artista, un punto por la canción correcta Mad boy de Red Velvet Te da tiempo No hace tanto que para escurrir Es que él no escuchó este Tú te lo quieres ¿Quién? ¿Hija? ¿Te lo sepalló? Sí, lo sé ¡Aitor! ¡Aitor! ¡López Obrario! Nada, nada ¿Por qué me lo entramos? ¡No! Se parece que estoy también favorita de la historia, yo lo entiendo Es que sabía quién era, pero no me... ¿Era un estante, mi amor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Era un estante, mi amor? Mi puta Mi idea Pristine Sorry, lo siento muchísimo, chicas No se escucha tanto Bueno, ya no existe el mal Seventín ¿Qué canción? No he llegado Es que no he llegado Es que no he llegado Ya tengo un piso Mierda Mierda Mierda, como un grato de corazón Y ex-ID Tío, no escuchan al año pasado ¿Qué me pasa? No, me lo he escuchado No me da vergüenza, no pasa nada Eso mola mucho, eh G.I.D. Bueno, G.I.D. La chata. La chata. Debutaron con esta. Consiguieron número uno muy rápido. La chata. Uy, he dicho la chata, sus efectos. No, no pasa nada. Me cuenta igual. Punto. ¿Le habrá dicho la chata? Espera. BTS. Me había olvidado que ya había empezado. Ya está. La verdad no estaba. Sabía que era, pero me quedé ahí esperando. Es que así habla de ese rap monster. No sé. Me he ido. Me he ido. ¡Era G.Fren! Deshonra, Joremi. Deshonra. Absoluta. Real que no la he reconocido. Mira, la he escuchado Se lo sabía Madre mía Digo, es que la he escuchado, es una boy band Pero nada, me he quedado Está roto, eh ¿Qué? No me he olvidado el título, eh Está con Somos Gone en la cabeza Girl run, obviamente, pero no sé quién Green culture, nada Oh, yes Suena mucho elérico, pero está bien Yo llevo cuatro, pero ¿qué? No, solo N-City, voz, ya está Don't you know, don't you know No, mamá, muy te da Disculpa ¿Quién es? Madre mía Mamá, mamú Solo Tío, es que es un segundo En verdad, está complicadillo, eh ¿Qué es esto? Attention ¿Dónde está Bikini? Mira, que se ha presentado a produce Sigue la canción, creo que Es que yo, ¿dónde está yo en 2018? ¿Qué me ha pasado? Yo creo que yo lo estoy escuchando Aximo Saez, eh Tengo que salir un poco ya Sí, quién es ¿Quién es? Super Junior Con la chica esta Lo siento Sí, lo siento Bueno, dime una la canción Qué fuerte Lo siento, lo siento Lo has dado dislike Por eso no te sabe más No, no, no No, no ¡Joder! ¡Qué fuerte! ¡Joder! ¡Jaja! ¡Yo sé qué canción es! ¡Vení cómo está esto! ¡Jaja! ¡Ya Lesslie! ¡Para una punta! ¡Es que ya está bien apuntando! ¡Que no me deja apuntar! ¡Mira! ¡A ver si! ¡Así emplandeme! ¡Del medio! ¡No me lo estoy viendo! ¿Qué es? Sorry Lovelies, solo escucho a Chu. Lo siento mucho. Seguís siendo muy monas. Tío, que me quedo aquí ya como estrés. Se lo coge. ¿Estoy Suc? ¡Adiós! ¡Vivies! ¡Glumin Days! ¡Ya está! ¡Relaja! ¡Adiós! 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 ¡No me ha valido dos puntos! ¡Chiqui! ¿Dónde estás tú ahora? Es que sé quién era. Me da a mí que es un solo esto, ¿eh? No, a lo mejor no es un solo. Es que pone muy poquito. ¡Es un segundo! ¡Qué esperabas! ¡Va a ser difícil! ¿Me va a raro el poquito? Se ven aquí, ¿verdad? ¿No? Espera. Me suena esta canción. No sabía que... No podía que sea el nombre. Venir acá. Lo siento mucho, Shiny. ¡Lo siento mucho, chicos! ¡Ay! ¿Por qué me da 70? ¡Dios! Y tú tres segundos. Yo no puedo más así, ¿eh? ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! La última. ¡No! ¡No! ¡Es mi no! ¡Es mi no! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Venga! ¡Era mi no! 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 ¡ ran м Moa! ¡Es mi logo! 아니elan ni Siento que no seas nadie Que mala soy Vale, ya está He ganado, es lo importante Te toca ponerte lo que te toca ponerte Ya, en el próximo video Ya está Ya veré